Un rey tenía tres hijos y ninguno fue varón Y a una de las princesitas le ha echado una maldición No me maldiga usted padre, no me maldiga usted no Que si el rey pide soldados a la guerra me iré yo Que si el rey pide soldados a la guerra me iré yo Tienes muy largo el cabello, no dirán que eres varón Yo me corto lo del medio y lo de alrededor Yo me corto lo del medio, sin cabello me quedo yo Eres muy blanca de cara, no dirán que eres varón Yo me pondré a los rayitos, a los rayitos del sol Yo me pondré a los rayitos, morena me pongo yo El rey pidió soldados y a la guerra se marchó Y a la mitad del camino se dio vida a lo mejor Y a la mitad del camino se dio vida a lo mejor ¿Cómo me llamaré padre? ¿Cómo me llamaré yo? El caballero de Marcos así me llamaré yo El caballero de Marcos así me llamaré yo Ha estado peleando y nadie la conoció Si no es el conde Juan que de ella se enamoró Si no es el conde Juan que de ella se enamoró De amores me muero madre, de amores me muero yo Que los ojos de Marquito son temprano de varón Que los ojos de Marquito son temprano de varón Conmídame tu hijo mío a tu mesita comer Que si ella fuera en ella no se podrá ser tan bien Que si ella fuera en ella no se podrá ser tan bien De Juan que Luis secreto le ha convidado a comer Pero bien que se ha fijado, se ha sentado mejor que Pero bien que se ha fijado, se ha sentado mejor que De amores me muero madre, de amores me muero yo Que los ojos de Marquito son temprano de varón Que los ojos de Marquito son temprano de varón Conmídame tu hijo mío a tu caballo a montar Que si ella fuera en ella no se podrá notar Que si ella fuera en ella no se podrá notar Pero cualquier Luis secreto le ha convidado a montar Y bien que se ha fijado, pero no ha notado na' Y bien que se ha fijado, pero no ha notado na' De amores me muero madre, de amores me muero yo Que los ojos de Marquito son temprano de varón Que los ojos de Marquito son temprano de varón Conmídame tu hijo mío a tu cuantito a bañar Que si ella fuera en ella no se podrá notar Que si ella fuera en ella no se podrá notar Que cualquier Luis secreto le ha convidado a bañar Y bien que se ha fijado, pero no ha notado na' Y bien que se ha fijado, pero no ha notado na' De amores me muero madre, de amores me muero yo Que los ojos de Marquito son temprano de varón Que los ojos de Marquito son temprano de varón Conmídame tu hijo mío a tu camina a dormir Y a eso de la medianoche se sube y a decir Y a eso de la medianoche se sube y a decir Que quieto se me opone y dejo siempre tocar De amores me muero madre, de amores me muero yo Que los ojos de Marquito son temprano de varón Que los ojos de Marquito son temprano de varón Marquito son temprano de varón